Desde antes decía, Paco Pé que es la cuchara, Paco Pé que es la cuchara, Paco Pé que es la cuchara, que era el paso fino que se oía antes con ese ritmo. Incluir la verde, hay gente licenciada, abogado y todo, yo creo que son más malos de los mismos de la calle. Pero digo sinceramente, más cría que la niña de una muñequita y la va vistiendo y cambiando chaleco, y pa, 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 dos tiempos en trocha, diagonal. La equitación, la seguridad, el balance es muy importante. Están riéndose un poquito, que se rían un poquito, que las dos están muy serias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy me dirijo al corazón del campo de Trojillo Alto y voy subiendo por la carretera 853 y voy a visitar una finca, una hacienda de nuestro orgullo de caballos de paso fino. Así que vamos a conocer ahí al dueño de la hacienda, que es la hacienda Samari, Geñito Betancourt, que es uno de nuestros exponentes a nivel mundial. Nos representa a cada momento en todos esos eventos de paso fino. Y vamos a conocer cómo se maneja esa hacienda y pues otro detalle y sobre todo la historia de esta raza de caballos de paso fino. Así que quédate con nosotros, un Puerto Rico a pie. Saludos amigos, mi nombre es Eugenio Luis Betancourt Rivera, me lo he conocido como Geñito Betancourt o Geñito Paso Fino, de aquí del pueblo de Trojillo Alto. El deporte nace en la finca de mi abuelo en Trojillo Alto en Matienzo, hacienda, se llama Rancho Chaparral. Ahí hubo un montador famoso que todavía vive, mi maestro, Juan Ramón Figueroa de Vieques. Vino a Puerto Rico, le decían el padrote de dos patas porque se minaba vacas con el señor Rolando Sánchez. Y entonces mi abuelo y un amigo que se llama Jan Navarro, el señor Matienzo, le dicen, Don Luis, aquí está el hijo de Cundá Figueroa por ahí, que es tremendo montador, podemos hacer una cuadrita aquí de caballos de paso fino, que eso está cogiendo auge. Y mi abuelo le gustan los calles de pelea, pero también tenía su caballo de paseo, porque mi abuelo hacía cabalgata de dos, tres días, se perdía, mi abuela lo venía a ver tres días después, porque antes cabalgaban, después de las cosechas, caminaban por todas las fincas por ahí, haciendo fiestas y celebrando las cosechas. Y ahí empezó, mi abuelo hizo cuatro jablitas, y ahí empezó a evolucionar la cuadra, cuando ya en Gran Chaparra habían sobre 140 pesebreras. Bueno, yo llevo 43 años en los caballos de paso fino, montando profesional. Nací en las patas de los caballos porque nací en la finca de mi abuelo, ahí es donde Toño Aguilar viajaba a los caballos cuando hacían los rodeos en Puerto Rico. Ahí tuve el placer de conocerlos, yo muchachita, Toño Aguilar, a Yoyo Boy, que fue allí a la finca de mi abuelo, que hacían los rodeos en el Roberto Clemente. Empecé a los 12 años en una feria que hubo en el polideportivo de Ponce de la Federación, el caballo del señor Cuco Lloren, un licenciado y el caballo se llama Poeta, y me dio la oportunidad de sacar ese caballo allá, y le dijo a mi abuelo que quería que yo lo montara, y mi abuelo dijo, bueno, si le pasa algo a mi nieto, tenemos problemas. Y entonces confío en él, y me dejó ir a Ponce porque fuimos días antes, cuando eso no estaba en el Expresso. Y entonces pues allá competí el caballo por primera vez, y ya de ahí para adelante pues seguí montando profesional. Ya hace 43 años que hago este oficio del deporte del paso fino, y también tuve en la televisión, en la radio, promoviendo el caballo. Y ahí me gustó mucho desarrollar y hacerle, para desarrollar más gente en el deporte autóctono, que es el paso fino. El caballo llega a las Américas en el segundo viaje de Cristóbal Colón. ¿A dónde? A Santo Domingo. De Santo Domingo, Juan Ponce de León, pasa y trae unos corceles a Puerto Rico. Por la necesidad y la tipografía, los mayordomos domaron los caballos para que la gente lo pudiera montar a la señora, y el caballo es muy brigoso, no lo domaban mucho, porque decían que era muy brigoso, el caballo es de temperamento un poquito bajo. Por eso en muchas fotos históricas, usted ve la jineta o el jinete con una fustita, porque lo movían para que se moviera, buscando el brío que ellos querían, no tan brigoso. ¿Qué pasa? Esos caballos se fueron desarrollando poco a poco, pero los mayordomos los domingos, iban a la iglesia, vestidos de blanco, eran gente un poquito más de color, con su sombrero panamá, que se lo quitaban y se lo echaban al bolsillo, y cogían la misa. Pero de vez de tener un carro bonito, una buena música, alrededor de la plaza, las muchachas iban con su abaniquito, iban caminando alrededor de la plaza, y los muchachos iban caminando con su caballo, al paso corto, bonito, elegante, que era el paso fino, y la muchacha dice, qué paso lindo, qué paso fino, ahí viene la palabra paso fino. De ahí los dueños de las entradas se dieron que los mayordomos se divertían tanto y quisieron organizar las competencias, hacían como un programa de caballo de carrera, el caballo de fulano de tal, con el caballo de este en Bella Forna, y hacían un programa de competencias, después de misa se divertían viendo los caballos competidos, pero que después se llegaban tanto y tanto a la finca que quisieron organizar la mejor para que el pueblo disfrutara, y la hacían en todas las fiestas patronales en la carretera ancha. Ahí venían esas fotos que usted va a ver históricas, con una copa de agua, que decían que es una copa de vino, para ver que el caballo era el más fino que caminaba, porque el menos que remara agua, y medían el caballo más fino. Y de ahí se fueron desarrollando el deporte, y todo el mundo fue haciendo sus pesebreras y buscando afinar el caballo. Gracias a nuestro mayordomo y a la mujer portuguesieña, viene la palabra paso fino. ¿Qué pasa en el mundo? Un señor se llama Ángel Díaz, desde el año 68, 69, viaja a Colombia y ve el mismo caballo, parecido, con más fenotipos, y le avisa a dos o tres gentes, él compró varios caballos, y el primer viaje tuvieron que virar para atrás los caballos porque los caballos no hicieron cuarentena en Miami, tuvieron que virar para atrás. Los caballos nuevamente, y después los trajeron a Puerto Rico y tuvieron los caballos colombianos. ¿Qué pasa? Es el mismo caballo desarrollado de otra manera porque se mezcló con Morgan, Tennessee Walker, buscando estatura, belleza. Ya nosotros canalizamos ya la primera finura y ellos en los años 40 se llevaron varios caballos de gente de Colombia y de Venezuela para afinar más el caballo trochado de ellos y buscaron el caballo de paso de ellos. Ellos se llaman el caballo de paso, no de paso fino, la palabra paso fino es puertorriqueña. Por eso es la controversia que hay y la finura y la raza que ya Puerto Rico tiene. Hay mucha controversia, mucha gente peleando, pero el caballo pasa que se mezcló de distintas formas y es el mismo caballo porque aquí en las Américas no había caballo. En el segundo viaje de Cristóbal de Colón a Santo Domingo, Santo Domingo, Puerto Rico y pues se regó las Américas. Esa es la historia del caballo de paso que es el caballo de paso fino que todo el mundo ama aquí en Puerto Rico porque el deporte es de nosotros. Nosotros fue el que inventamos esto. Un poquito más de historia, la equitación, que es lo que tiene el deporte levantado aquí. Gracias a un muchachito que tenía cáncer, Félix Santiago Oliver, le pide al señor Rosselló, al gobernador de esa historia, de ese momento, perdón, para desarrollar más la equitación y hacer un deporte para nuestros niños puertorriqueños. Y ahí unieron toda la gente de Confepaso para hacer una reunión para que hicieran un evento para los niños, nada más una mundial. Y de ahí se reunió todo el mundo y levantó bandera a Venezuela, que fue el primer sitio donde hicieron la primera mundial que Puerto Rico ganó esa competencia que llevamos muchos niños para allá y Félix fue con nosotros a su primera mundial. Ya descanse en paz, murió, no pudo ver más ninguna otra feria, pero el nombre de él y todos los que somos calistas lo tenemos en el corazón. Muchas bendiciones a doña Sonia Oliver, que yo sé que va a estar viendo este programa, que es la mamá de él y todavía vive ese momento tan bonito. Gracias a Félix Santiago Oliver. Y una cosa muy importante, de 13 mundiales, Puerto Rico ha ganado 11. Para que sepan que los puertorriqueños sí montamos a caballo. Bueno, quería hablar de Dulce Sueño. Dulce Sueño es un caballo que los gautiños hicieron una inversión en distintos caballos, Morgan, Tennessee Walker, caballo criollo, que fue el que trajo la gente al principio aquí los españoles y fueron buscando un caballo idear. Castaron un caballo Saino, en Colombia dicen castaño, cuatro patas blancas careto, lindo, elegante, con una arrogancia en la cabeza muy linda. Y un caballo de ahí empezó a castar y de ahí viene el caballo Alcoíri, Piñita, el caballo Guamaní y toda esa raza y ahí se fue mezclando hasta que llevaba el caballo Cofresí. Cofresí fue el top como ahora mismo Dulcesueño en Colombia, que hay un caballo llamado Dulcesueño en Colombia que fue el top donde volvió la raza a desarrollarse y Cofresí fue el caballo que gustó mucho y la gente se fue mezclando. Casi todos los caballos de Puerto Rico tienen la raza de Cofresí en la sangre. ¿Por qué? Porque la gente siguió castando esos caballos. ¿Por qué aquí no se desarrolló más el deporte el caballo como sementales y eso? Porque si usted tiene una yegua buena no le echaba al caballo mío porque puede ser que usted este yo que tengo un caballo bueno voy a echarle su yegua no porque me sacaba un pozo y me podía ganar el mío. Ese era el orgullo puertorriqueño y el puertorriqueño te vendía lo que no le gustaba. O sea que básicamente los hacendados lo que hacían era proteger su linaje su casta y que nadie se copiara porque ese era el orgullo el puertorriqueño. El caballo para ellos era como la presentación de ellos y ese en colombiano en colombiano en colombiano usted tiene un caballo bueno este vale 500 dólares este vale 1.000 este vale 2.000 este vale 5.000 o tenemos usted un Mercedes o un Vorky o un Toyota y te lo pagas y tú solo pagabas y nos enseñaron a nosotros cómo es el nivel del deporte que ahora ya no es un deporte ahora es una industria y yo creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de los muchachos puertorriqueños como se han desarrollado en nuestro deporte doctor Mira niñito yo te quería comentar de verdad que yo tan pronto entré aquí a tu hacienda pues yo percibí muchas cosas y una de las cosas que percibí que hay una paz aquí terrible además de lo esplendoroso que sea porque el lugar es precioso tú lo tienes bien organizado está sumamente pues mira limpiecito este veo que tienes un personal que que elabora que hace que que esta hacienda pues esté marchando como debe pero me gustaría que me dijeras que como tal tú estás haciendo aquí y me expliques en relación a la raza que tú pues trabajas en tu hacienda primero que nada con Dios por delante siempre con esa es la paz que uno tiene que sentir siempre la paz de Dios y el poder de Dios sobre todas las cosas hay muchas como toda envidia hay gente que te desea el mal pero Dios bendice el doble cuando te desean el mal aquí desarrolló los muchachos que querían ser entrenadores otros muchachos están en equitación presentando al país que los papás nos traen nos traemos clases le hacemos todo lo que es balance sentada y lo llevamos a competir yo te quería preguntar porque tengo la curiosidad porque yo estoy conociendo el deporte a través de ti y de tu hacienda aquí que me han explicado un montón de cosas pero tengo una curiosidad los caballos cuando nacen ya tienen este caminar tan elaborado o eso ustedes lo van desarrollando con el tiempo ¿cómo es ese proceso? los caballos ya hoy en día el caballo tiene el paso fino detrás de las orejas ya el caballo hace su estilo de andada se le ve la calidad de chiquito hay unos más calidosos como todos cuando ustedes hacen competencia ustedes ¿qué miden? porque yo he visto que el jinete se viste de una forma bien elegante es el que le da los comandos al caballo pero esos jueces ¿qué es lo que buscan? ¿qué es lo que se clasifica? ¿el caballo o el manejo del caballo? son muchas cosas muchas cosas pero una cosa que tenemos un poquito de controversia hoy en día es por gusto hay gente que le gusta la morena otra le gusta la rubia otra le gusta la pelirroja y entonces el caballo es un solo andar hay un juez que le gusta el fenotipo la belleza del caballo y que camine bonito hay otros que buscan la velocidad y hay otros que le gusta que el caballo te ha aplomado pero todo tiene que ser una base fenotipo aplomo que tu deanca ajuste y ritmo y el ejercicio que lo haga bonito hay donde el entrenador entra donde el caballo hace un ejercicio bonito limpio sin perder el ritmo de cuatro tiempos paró retrocedió y arrancó para la tabla con ese ritmo nítido hay donde el entrenador entra y la calidad del trabajo del entrenador pero también el caballo tiene que tener la calidad pero en eso hay un poquito de controversia hay días que el juez se van por un lado otros días se van por otro y hay eventos que se van de una forma entonces ahí entra la controversia donde mucha gente se disgusta un poquito con las decisiones de los jueces mira ahora mismo tú llegas a mi finca ¿qué tuviste ahí llegar? dos niñas eso es así el papá con su niño eso es así todo como todo deporte en la pelota hay gente que son bien otros que son mal pero este deporte es bien familiar aquí se une el abuelo la abuela la tía el primo te voy a hablar ejemplo una niña nada de caballo en su vida yo fui un día a la oficina a Mayra Vega que es la administradora de los Martín Barbecue y vi a la nena de ella con unas botitas y de vez coger una muñeca y lo que tenía coger un caballito negro que tenía Raúl de Martín Barbecue corriendo por todo oficial yo le dije a esa le gustan los caballos ella va a ser bailarina ella va a tocar piano ella va a hacer todo y le dije está bien a los cinco años y pico le dije lleva a la finca de Monte Caballo un día no que ella va a tocar piano porque Mayra fue bailarina de Chayán la licenciada y no una controversia hasta el día la trajo dile si ya ha tocado piano otra vez y es campeona mundial y es Mayra ¿qué pasa? esa nena vendió su papá que es señor Mojena Mayra su mamá su hermano su tía su prima la hermana esa nena vende 14 taquillas para ir a ver la montaña mira que bien ve eso es el deporte mira una cosa que me llamó la atención y te lo tengo que confesar es que por lo regular yo he ido a otros lugares y entonces tú sientes el hedor ¿verdad? son animales y aquí eso no sucede así que imagínense las condiciones que Peñito tiene aquí su hacienda aquí mira esto está aquí punto en blanco una cosa es que yo baño el fuego con shampoo no baño con jabón de fregar ni cosas que parezca no amigos yo uso el shampoo Alberto 5 o suave el cabello tiene que estar bien bañadito y se puede bañar todos los días no que se baña con jabón sí le corta la grasa pero un shampoo tú te la ves todos los días no te pasa nada ¿entiendes? entonces el cabello se tenga bañado todos los días y ese en desechín el chambo para brillar su cuerpo bien peinadito y la puso de la nítida que el dueño le pasa la mano y el cabello brilla solo esto aquí es el orgullo de uno esto es un hotel aquí y cinco estrellas eso es así el que quiera tener su cabello bien cuidado pues aquí estamos a la orden pues mira eso es importante si usted ¿verdad? le gusta este deporte pues mira aquí genito tiene las facilidades y créame está a todo dar si usted ¿verdad? es criador y quiere que alguien le maneje su su caballo y que se lo ¿verdad? le dé mantenimiento adecuado venga aquí a la hacienda con genito me pueden llamar 787-602-1040 ahí tenemos el número 787-602-1040 haciendo Samari genito Betancur y estamos en YouTube también donaldo caballo genito Betancur pues mira también vamos a el que le interese más en el tema y quiera abundar ahí genito también tiene su página yo le voy a dejar ahí el link en la descripción del nombre del canal para que usted lo visite mire le dale ahí y comparte los videos para que usted vea que chévere está todo este ambiente y le digo completo desconocimiento de mi parte y actualmente pues estoy anodadado porque es una experiencia completamente diferente de lo que me he topado y del conocimiento porque oye aquí no viene Chencho el de la esquina a criar estos caballos aquí hay una persona que tienen una preparación una experiencia un conocimiento este sabe que esto no es dejarlo en un potrero por ahí a lo loco aquí esta gente son profesionales pero genito me gustaría que me mostraras ahí las facilidades y ver una monta de los jóvenes que tienes por ahí que son seguro vamos a pasar acá para que vean el desarrollo de la finca claro vamos por ahí pues se vería tú ves que lo más importante de los caballos es tener la tonera llena de pasto el caballo nosotros tenemos un cautiverio por cuidarlo mejor pero si tú no tienes tienes que tener el pasto 24-7 eso evita cólico el estómago del caballo es de este grande más o menos el caballo necesita comer fibra entonces el alimento que nosotros damos el grano que es el alimento borincano es un grano que tiene maíz avena alfalfa y miel que pasa eso es lo que es alimento concentrado en pocas cantidades y los animales están bonitos porque se da alimento dos veces al día es no todo el día si hay un cajito que otro le damos alfalfa nosotros vamos tratando que el caballo esté bonito que esté bien desarrollado porque a evitar cólico que es lo más lo más difícil porque el caballo no puede vomitar el caballo tiene que ir todo lo para atrás por eso el caballo le da cólico y se mueren se inflan y se tapan y se mueren si ve las jablas que son más altas es porque nosotros le tenemos al piso un sistema de filtración francés piedra pulga de arena y bloque acostado por eso si usted mira aquí las pesebreras aquí está la viruta donde ellos se acuestan pero aquí está el bloque ellos orinan y filtran por eso las jablas siempre está secas si usted mira arriba hay un sistema que cada dos horas tira para matar la mosca usted ve que la finca está limpia es muy importante y tener todo el desarrollo de los animales que estén vacunados contra rabia tétano y catarro vea que te pregunto el costo del mantenimiento de estos ejemplares lo que ha subido mucho es el cuido ¿por qué? porque un alimento un quintal de alimento valía 11 dólares hace varios años estaban 20 ahora está en 30 dos quintal de alimento ok entonces que cuida el caballo el entrenamiento más o menos está igual lo que ha subido es el cuido la viruta antes valía dos dólares la bolsa de viruta vale cuatro el heno valía cuatro o cinco dólares ahora vale ocho lo que ha subido es el cuido del caballo y los empleados que hay que pagarle bien para que estén claro para que estén contentos tenemos un caballo bien cuidado aquí nosotros cobramos 380 veces mensual de cuidarlo un baño una vez a la semana y los demás entrenando pues subimos 250 veces más que sería el entrenamiento mensual pero más caro es el cuido ella es amanda amanda yo conocí a amanda por ahí estaba ahorita hablando con ella aquí es Claudia Negrón y Odale Odale que es maestra de equitación de enseñar a los niños de equitación ella fue a la primera mundial en Venezuela que te hablé ella fue la primera vez fue a Amazonas en aquel tiempo un feliz Santiago Oliver me está presentando dos pupilos que él está entrenando con el fin de que sean montadores y cuáles son los nombres Alexi y tú Astiel ellos llevan ya tres semanas con nosotros aquí en la finca y ya empezando a coger equilibrio ahorita van a ver los ejercicios que hacemos con ellos la seguridad que les vamos a dar el papá fue también tuvo en equitación para que en aquel tiempo era muy duro el papá se cree que no va a salir en video va a salir en video papá oye genito por qué hacemos esto y lo estoy presentando porque es un ejemplo tú sabes que un padre esté envuelto en este proceso educativo con los hijos y eso hay que felicitarlo hermano muy bien eso es parte de porque a estos muchachos les gusta el deporte les gusta el béisbol balonceto lo que les gusta es el paso fin en el caballo y estamos aquí oh que lindo está que lindo está eso y algunos de los animales que hemos ganado para darle así promoción a la fin que según vamos caminando aquí está doña bárbara que te enseñé cuando gané pesto en gran campeona mi niña alessandro isabel campeona mundial que fue en 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 y la teofilina llevo don jordi valdivieso que la tenemos aquí una de las mejores yeguas del mundo y que nosotros puedan desarrollar aunque yo he otonete en un picadero donde entrenamos los animales y nunca dejamos de entrenar cuarto de los japeros aquí están los bozales este freno va aquí todo acá estos son los bozales que se usan para entrenamiento y acá están distintos frenos en en estados unidos dicen filetes pero los frenos nosotros no todos son filetes son bocados distintas patas distintos cosas que necesitamos para desarrollar el animal y aflojarlos y que quede livianito porque el cabello tiene que estar bien suave por la rienda para que entonces el caballo aprenda a no hacer presión una cosa muy importante en equitación no solamente montarte y estar derecha nosotros siempre le ponemos la mano aquí para que mueve los hombros para que entonces ella saque y deje los hombros atrás porque si ella viene de los hombros hacia adelante se ve contraída si lo pone para atrás se ve partiendo la espalda tiene que tener los hombros derechos para que la espalda no se parta la sentada no puede pegar las petacas las nalgas dentro de la silla tiene que estar en centro de la silla la punta de los pies tiene que ir mirando hacia frente si mira aquí de frente tiene que mirar hacia frente no puede ir atrasando el pie ni adelantando el pie tiene que ir donde está el cincho que es lo que se esmarra la silla y la punta de los pies tiene que entrar hasta donde empieza la primera cocida de la silla de la bota donde descansa y entonces el talón tiene que descansar un poco si tú miras el talón no puede estar derecho tiene que estar descansando un poquito haciendo presión y aquí que descansen eso es equitación y la pierna ella es cortita de pie no puede estirar más entonces tiene que tener los pies y apretando las rodillas para hacer velanzo su mirada entre medio de las dos orejas sus manos tienen que estar en forma L en forma L natural no forzada y ella tiene que hacer botar y no hacer puente hacer puente que tenga en sus manos de esa forma ahí haciendo puente puente es donde une las dos riendas y lo que sobra tiene que ir para el lado derecho eso es parte de lo que equitación antes de arrancar antes de arrancar tú tienes que tu niña sentarse contraerse y ser elegante pero también disfrutando la monta sonriendo o sea a Luis sonríe como saquipanqui le digo yo a ella porque ella es muy seria se pintan se arreglan su moño su chaleco se ponen bien bonita ya la mamá cría que la niña es una muñequita y la va vistiendo y cambiando chaleco y se envuelve la mamá como te dije se envuelve el papá se envuelve todo el mundo de la familia para ver su hija montar o su niño a Claudia yo le entreno algunas cosas otras cosas o Dali yo le entreno su caballo se lo tengo este trabajando el caballo para que esté en condición para que ella pueda competir Claudia ahora ya pasó a ser como decimos la más vieja ¿por qué? porque es 25 pueden competir hasta 70 80 años el compito equitación es hasta los 24 que son niños y después para arriba ya son niños mayores que eso lo tienen en la sangre y no se les va a ir nunca siguen compitiendo gente de 30 y pico años 40 años representa nuestro país y esto es bonito porque el deporte lo tienen en su corazón y así se lo transmite a sus hijos y el deporte nunca se va a morir siempre el deporte va a seguir creciendo en el nombre de ellos usted ve que ella sueltó su espalda se sentó bonito mira las puntas de los pies mira cómo descansan los pies todo el mismo proceso que juega el juez que en el segundo va caminando hay veces que abandonan el pie se echan para atrás se echan hacia adelante hacen un recorrido de un 8 que tienen que hacer 5 y 3 parar en el centro saludar al juez y irse para atrás arrancar y no descomponerse y tiempo el caballo tiene que estar en 4 tiempos laterales el caballo de paso fino le anda a 4 tiempos 4 tiempos suena una pata a la vez pata mano cruza pata mano vuelve y cruza lateral paso fino es lateral y suena una vez un ritmo nitido al paso fino oye el ritmo los híbreros de antes decían pacopeca es la cuchara pacopeca es la cuchara pacopeca es la cuchara que era el paso fino que se oía antes con ese ritmo ahora el paso fino es mucho más velocista mucho más ritmo y ese es el 4 tiempos lateral una cosa muy importante es el binomio jinete caballo o jineta amazonas caballo es un binomio el caballo tiene que ser un conjunto con el animal para que haga un buen binomio y eso le ayuda a una buena competencia el tacto con el caballo la obligatitud con el caballo va suavecito con la rienda suave y las niñas van ririéndose un poquito que se rían un poquito que las dos están muy serias porque tienen que reír para que el juez vea que ellos van disfrutando no van en una tortura es importante que el nene se sienta centrado en la silla los estribos donde van para prender las rodillas aquí no estoy exigiendo tanto piernas he sigo en equilibrio aquí para que él tenga el balance sin tocar riendas él tiene que apretar su rodilla sentarse en el centro baja un poquito la cabeza mirando la oreja y el muchacho holandito le mueve la yegua para que entonces él tenga ese ejercicio para un lado un ratito y para otro lado haciendo equilibrio cuando pase de ahí pues entonces nosotros le damos una riendita y él va buscando conducir la yegua con calma porque lo que queremos es que él tenga balance porque cualquier cosa si brinco o algo que son animales él tenga equilibrio y no se vaya a caer básicamente la idea es que ellos tengan balance desarrollan el balance y después del balance pues vamos haciendo otras cosas hasta que él maneje la yegua y después lo vamos asentando más bonito poniendo los pies como te enseñé ahorita anteriormente los pies bonitos él está apretando rodillas se monta siempre por el lado izquierdo ¿por qué? porque la mayoría de la gente que guerriaba tenía su espada tenía que mover su espada y montarse por la izquierda después de todos los aperos la barbada el freno la barbada el bozal la arregla de cabeza siempre está por el lado izquierdo porque la persona arregla su caballo y se monta y se apera por el lado izquierdo mucha gente no sabe cuánto gente tiene un caballo un caballo tiene 40 le digo a 36 porque no echan colmilla y le digo a 38 Eugenio Luis Betancourt o como le conocen en el deporte Eñito Pasofino un maestro del deporte autóctono del Pasofino en nuestra isla y para el mundo sus conocimientos llenos de experiencia lo hacen un bastión y hueso duro de roer para sus oponentes su paciencia dedicación detalles en esta disciplina lo han llevado a ser uno de los precursores del éxito a nivel mundial en el Pasofino su deseo de transmitir los conocimientos adquiridos en todos los años lo hace un maestro por excelencia en esta disciplina en su hacienda pude sentir paz y respeto por estos animales de parte de todos los que allí laboran Eñito Pasofino es dueño y mayordomo de su recinto su control y precisión lo distinguen en este arte pude ver como estos caballos engalanan con su caminar particular todo lo que está a su alrededor su majestuosidad y presencia casta la mirada y nos hace pensar que en este instante ellos tienen el control total definitivamente la hacienda Samari y Eñito es un templo para esta raza de orgullo para todos los boricuas saludos Puerto Rico a pie los esperamos aquí en Hacienda Samari Dios me los bendiga bueno mi gente ya tuvimos esa experiencia pudieron apreciar lo elaborado de estas haciendas cuál es la dinámica que hay en esta crianza de estos caballos y alguna que otra regla en cuanto a la competencia cuál es el desarrollo qué es lo que los jueces miden y el mantenimiento en las condiciones que el señor Betancourt pues tiene estos caballos son unos caballos de alto rendimiento de competiciones a nivel mundial y ahí él tuvo la delicadeza de mostrarnos y todos los detalles que muchos de nosotros desconocíamos incluso mire yo desconocía relación a cómo es la crianza de estos caballos así que nada mi gente gracias por estar nuevamente en el canal con Puerto Rico a pie y será hasta el próximo video bye 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 ¡Gracias!